LUNAX PRODUCIENDO Los tigres hociando su sonido Cash, cash, bling, bling El que tenga el vía y pita lindo Cash, cash, bling, bling En el coro mío, presa en los bolsillos Cash, cash, bling, bling En el coro mío, presa en los bolsillos Cash, cash, bling, bling 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 Cash, 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 cash Cash, 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 bling, bling Cash, cash, bling, bling Si el que es de una mami al rato te llama papi Ve soltando pa'l salón que eso no es de gratis Tú eres un tiguerón, levada sin compasión No son tuyos los moteles, tú no compras colchón Mangas tu efectivo, tu flow y el cadernón Una mujerita en el cuarto deja de pensar en amor Ya que estoy laqueado conmigo chiquitando Le pare que un carnicero de tanto cuero que me doy Sobala, mídela, matala Sobala, mídela, matala Sobala, mídela, matala Sobala, mídela, matala Cash, cash, bling, bling Cash, cash, bling, bling Cash, cash, bling, bling Cash, cash, bling, bling Case, 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 bing, bing Igual que tu mujer cuando ella se me aloca Que gualtiras dos vasos cuando salgan una goma Llaman que el toni y los no te venden mas cógida Yo estoy puesto para lo mío dame bandi no me joda Que mi instrumentale soy el rey to' el peón Siempre estoy caliente pero frío donde voy Un saludo para la Chape, un saludo a Gigerón Un saludo para el comando que también un joseador Sopala, mídala, mátala Sopala, mídala, mátala Sopala, mídela, mátala Sopala, mídela, mátala Los que quieren hociando su sonido El que está en el vía aquí está lindo En el corazón mío, besa en los bolsillos En el corazón mío, besa en los bolsillos Profet, dímelo lunettes The talk, están en la volanta Lunettes Inc. Brian, estamos en efectivo Díselo Julián Sopala, mídela, mátala Sopala, mídela, mátala Sopala, mídela, mátala Sopala, mídela, mátala